¿Qué tal? Muy buenos días. Quiero dirigirme a ustedes. Yo soy Rodolfo Noriega, soy peruano, viviendo en Chile hace 20 años. Vine acá a Chile forzado por la persecución política en mi contra. Hoy en día tuve la oportunidad de defender, de patrocinar el juicio de los familiares de los estudiantes de la Universidad La Cantuta y otros casos más de derechos humanos, razón por la cual me gané la persecución de parte del Estado peruano. Como refugiado reconocido por el ACNUR y por el Estado chileno desde hace 20 años también, radico en Chile y una de las labores principales que hemos asumido y que ha asumido en particular es la promoción y defensa de los derechos del pueblo migrante en general en este país. En ese sentido, hoy en día hemos conformado, más allá del colectivo inicial que se llama Comité de Refugiados Peruanos en Chile, un movimiento a nivel nacional, que trata de aglutinar la inquietud y todas las organizaciones de los migrantes que plantean reivindicaciones en torno principalmente al derecho de emigrar, que es el ejercicio más pleno de la libertad de desplazamiento y residencia. Ciudadanos colombianos, dominicanos, haitianos, ecuatorianos y en general de muchos otros países son parte de este movimiento que tiene sus colectivos principales en Arica, Iquique, hoy en día en Antofagasta y acá en Santiago. Durante estos 20 años hemos planteado la necesidad de reformar la legislación migratoria, que es una legislación restrictiva, que es una legislación que nos sirve para entender el movimiento humano hacia Chile, la migración, estas corrientes, estos flujos migratorios, en ese sentido lo que genera simplemente es irregularidad migratoria y situaciones muy frágiles de residencia por las cuales, por cualquier motivo tan simple como el perder un trabajo, uno se gana la posibilidad de ser expulsado del país. Chile es uno de los seis países en América Latina, o en América en general, que criminaliza la migración irregular, que es decir, este flujo no regulado de extranjeros hacia el país. Esta situación con el agravante de una frontera semicerrada, donde hay un marcado criterio racial que niega el ingreso, por ejemplo, a las personas afrodescendientes, genera un grupo importante de ciudadanos en situación irregular. Alrededor de un cuarto de la población migrante se considera oficialmente como en situación irregular. Es decir, desde las cifras mismas de las entidades públicas, podríamos hablar de 100.000 o más extranjeros en situación irregular en el país. Esta salida no es una salida que solamente implique un cambio de ley. Las leyes cambian, pero no cambian las situaciones de un día para otro. Son procesos de los cuales implica la formación de las leyes, la definición de las leyes, y un tiempo para que éstas se consoliden y produzcan cambios. Requerimos una medida y una salida también inmediata al problema contingente. Una salida que es parte de las políticas migratorias, que es una amnistía migratoria, un procedimiento especial, extraordinario, por el cual esta gente se regularice, y además un cambio en la ley. A la vez que estamos planteando la necesidad de reformas institucionales fundamentales para reconocer a los migrantes como seres humanos con dignidad e igualdad de derechos. Uno es el reconocimiento irrestricto de que todos los niños que nacen en Chile sean chilenos. Hoy día no es así, como ocurre en otras partes del mundo, por ejemplo en República Dominicana, con los ciudadanos haitianos, donde no se reconoce a los hijos de los inmigrantes en situación de tránsito, que sus hijos tengan la nacionalidad que generan apátridas. Eso mismo ocurre en Chile. Y estamos pidiendo que se nos reconozca la ciudadanía. Nosotros institucionalmente observamos que existen mecanismos de discriminación. Diferenciamos esta discriminación institucional de la solidaridad del pueblo, chileno, y estamos en el mismo camino del pueblo chileno. Las reivindicaciones de los trabajadores son una sola. Los movimientos de los trabajadores son uno solo. Y nosotros somos un solo pueblo. Hoy en día un pueblo desplazado de un país hacia otro país, pero como pueblo tal, comparte la necesidad y sus reivindicaciones de justicia. En este sentido, nuestra lucha es parte de la lucha del pueblo chileno y parte de la lucha del continente. Estamos comprometidos también con la situación de los migrantes en Perú. Nos duele la discriminación, la xenofobia, el maltrato, el abuso de migraciones Perú contra los ciudadanos colombianos, dominicanos, haitianos. Esa estigmatización de considerarlos delincuentes por solo hecho de tener un color de piel distinto y haber nacido en otro lugar distinto del Perú. Nuestro país siempre ha sido abierto y solidario y nuestro pueblo peruano lo es. La corruptela institucional, la burocracia institucionalizada, la corrupción generalizada de las instituciones públicas, tanto en Perú como en Chile y en otros lugares, lo único que hacen es querer enfrentarnos entre los pueblos. Los pueblos migrantes son simplemente parte de los pueblos que se alojan en un determinado lugar y como tal deben ser incorporados a nuestras necesidades y a nuestras luchas. Son trabajadores principalmente desplazados y como tales somos un solo pueblo. Planteamos eso como parte de las reivindicaciones. Yo apuesto y creo, confío en la voluntad, confío en el coraje y soy optimista en que al final de cuentas nuestros pueblos van a alcanzar la tan anhelada justicia. Me alegra mucho tener esta oportunidad de dirigirme a jóvenes peruanos. Me enorgullezco cada vez más de serlo, de haber nacido en Perú y de tener jóvenes que garanticen de que camino, ese camino democrático del pueblo peruano sigue en pie y siguen ustedes haciéndolo grande y ancho. Van a abrirse a la meda, como decía Allende, van a abrirse caminos nuevos, grandes, donde algún día los hombres y las mujeres libres van a transitar, donde algún día vamos a poder encontrar la justicia que hoy día se nos niega. Yo confío en ustedes y en ese sentido simplemente manifestarles mi alegría y mi orgullo de que ustedes estén haciendo lo que están haciendo. Lo que han hecho es una batalla importantísima. Han demostrado al Perú y al mundo entero de que ustedes son dignos, seguidores de esa corriente humana hacia un cambio real. Ustedes han demostrado de que son capaces de transformar y de poder doblegar la necia voluntad de querernos imponer leyes que nos exploten y sigan abusando de nuestro pueblo. Ustedes han demostrado al Perú que el Perú tiene futuro, que tiene perspectiva, están devolviendo la esperanza a nuestro pueblo. Y yo estoy infinitamente agradecido y me pongo a su disposición para lo que usted. La invitación, por favor, para el día 22 va a ser la movilización, ¿verdad? Este 22 de febrero vamos a hacer una movilización nacional de inmigrantes acá en Chile, de manera conjunta en diversas ciudades, planteando estas reivindicaciones mínimas, la reforma de la ley de extranjería, la amnistía migratoria y la reforma constitucional en los puntos de la nacionalidad por nacimiento y la ciudadanía para los extranjeros. ¿Rodolfo, crees que hace falta mayor preocupación de las autoridades peruanas, de los gobiernos peruanos, por nuestros peruanos que están, por ejemplo, acá en Chile? Yo creo que debemos ser conscientes. Yo confío en el pueblo chileno y en el pueblo peruano. No confío en las autoridades ni de Chile ni de Perú. Mi confianza y mi convicción es de que el pueblo puede cambiar estas cosas. Y movilizándose, organizándose, creando, contribuyendo, aportando, proponiendo, ha podido hacer cambios y lo va a poder hacer. Yo lo que quiero es denunciar esa indiferencia y ese maltrato de las disque autoridades peruanas que tienen que asumir su responsabilidad. Esto es una denuncia que la hacemos fuertemente y que la hemos hecho una y mil veces y no nos vamos a cansar de decir. Tenemos la dignidad de hacerla porque nosotros estamos comprometidos con el pueblo peruano y con el pueblo migrante en general. Y lo que ocurre es que tenemos autoridades, entre comillas, autoridades, simplemente gamonales que se visten de cónsules, señores grandes empresarios que hacen negocios desde las embajadas y no tenemos una representación que se preocupe por los cumnacionales. La región de peruanos en el exterior, como se habla hoy en día, en todas las colonias peruanas, donde se plantea ese reconocimiento como región a esta gran comunidad de peruanos, de estos tres millones de peruanos que vivimos afuera, estamos muy claros de que solamente son este pueblo peruano desplazado el único embajador válido que va a poder hacer en algún momento, una vez que se le reconozca institucionalmente de mejor manera aún, esa real representación de nuestro país. Son los baluartes, son las mujeres que salen a trabajar día a día en casas de otras personas a mostrar lo que es nuestra cultura, nuestra forma de hacer las comidas, nuestra forma de enseñar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de convivir. Es el esfuerzo de la gente que deja su país y valientemente se atreve a pelear por su familia, incluso más allá de estar conviviendo con ella. Es eso lo que dejamos de legado y es el patrimonio, ese valor de nuestro pueblo, es lo más apreciado fuera y esos son los embajadores del país y a ellos yo o en ellos confío, no en los cónsulos nombrados por un gobierno y menos en el cónsul de acá, el cónsul general, que abusa, que explota, que despide a trabajadoras, que no les paga sus derechos y que todavía se burla y se jacta, inclusive aún cuando están embarazadas. Esas situaciones, el señor Riveros, la señora Zanelli, todos estos camarillas de supuestamente diplomáticos son simplemente una vergüenza, pero no vamos a dejar que sigan manciando al honor del pueblo. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.